Andrés García advirtió a Luis Miguel que Luisito Rey quería matar a Marcela Basteri. Luisito ya había dicho a Durazo, el jefe policiaco, que quería ir a España y matar a Marcela. Así lo contó el actor al programa Venga la Alegría. En ese mismo viaje, Luis Miguel ya se había quejado con Andrés de que su padre no le daba el dinero que cosechó en los primeros años de su carrera, pese a que a Luisito Rey le aseguró que lo haría en cuanto cumpliera la mayoría de edad, algo que en ese momento ya había ocurrido. Así que por ese motivo, Andrés García ya no tenía tan buena relación con Luisito Rey, a quien ayudó a lanzar a la carrera musical de Luis Miguel. García advirtió que cuida a su mamá porque a lo mejor Luisito iba a encontrar a alguien que lo ayude a matar a Marcela. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alto